Estoy morfando sin control, y engordando sin parar Nada me importa porque sé, que nunca voy a adelgazar Pero sin culpa ya lo sé, a Cormillo no quiero entrar Mi gran amor siempre fue, un pecheto con puré Y me voy a empachar, me voy a empachar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, estas dos panas de jamón cocido Peso 130 me mata la polenta Porque ya te he buscado, por todos los supermercados Desde el jamón ya no eres mía, la heladera quedó vacía Mi soledad es un problema si no tengo un plan con crema Porque yo añoraré, las tardes de cara al gourmet De tus ojos extraño el brillo, y el mantecoso con el membrillo Estoy tocando fondo sin un guiso de mondongo Después de ti, nada violado ¡Ja, ja, ja!